Es una iniciativa que está muy bien, que es una forma de colaborar con los artistas falleros y además dar a conocer nuestro trabajo ya no sólo aquí en Valencia, que evidentemente ya se conoce, sino también fuera a todos los equipos que vienen. La verdad que desde el principio que nos juntamos Rafa, Vilches, Andreu Sánchez y yo, que somos los tres que lo hemos hecho, que además los tres somos socios y valencianistas, y bueno, empezamos un poquito en la idea de que queríamos que fuera un futbolista haciendo una jugada que se viera algo muy característico del fútbol y bueno, enseguida decidimos por el futbolista haciendo la chilena. Cuando ya supimos que era el Eibar, pues ya lo tematizamos, buscamos los gritos de guerra, el de Valencia lo teníamos claro, que era la Munt, luego buscamos el del Eibar y bueno, hemos tematizado también un poquito con los colores del Valencia, con el naranja, con el grana del Eibar y bueno, pues la verdad que creemos que el resultado ha sido bastante bueno. También hemos tematizado las cajas porque bueno, es algo que hacemos aquí nosotros de todo este tipo de trabajo y bueno, era para que se identificara enseguida que Ninoat era el de cada equipo. Empezamos modelando el Ninoat, luego lo escaneamos con un escáner de 3D y luego ya reproducimos los dos Ninoat con impresoras 3D, todo un proceso largo. Yo creo que acercar el mundo fallero al fútbol, yo creo que es la primera vez que se ha hecho y más en estos momentos que necesitamos todos echarnos una mano, yo creo que el Valencia ha estado cerca del mundo fallero que lo ha necesitado mucho este año. Creo que está reflejado en las dos aficiones, tanto la del Eibar como el nuestro, el poner en la UPA el significado para los de Ibar y en la MUNTA y ser el último Ninoat, yo creo que lo hace especial. Cualquier trabajo que venga, pues siempre es bienvenido y bueno, es una iniciativa que ha sido muy buena y muy bien recibida en el Gremio de Artistas Falleros y esperemos que continúe en el futuro. ¡Gracias!